1, 2, 3 Carlos L Gonzalo Producción es tipo Lichino, una hormiga Feliz mujeres, ya estoy feliz Porque encontró la diversión para mí Porque ya me voy morena a los carruseles 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 Porque ya me voy morena a los carruseles 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 Gonzalo Mike y Tropical Con eso no vamos hasta... Francisco León Y así feliz mujeres, ya estoy feliz Y así feliz mujeres, ya estoy feliz Porque encontró la diversión para mí Porque encontró la diversión para mí Porque ya me voy morena a los carruseles A los carruseles Porque ya me voy morena a los carruseles A los carruseles Sabor Es amor en los puntos desahid Hoy viene el cuerpo por su solidad El grande ritmo de mi música Con mucha gracia y con mucho sabor Yo la conocí ayer, yo la conocí ayer Esa morena, esa morena Esa morena, esa morena, esa morena Esa morena, esa morena Esa morena, esa morena, esa morena ¡Dipudo! En su homenaje, hoy al amigo Checame Y que suene el ritmo de la magia electrónica ¡Súmele! ¡Ey! 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 ¡Escudo! Ese es moreno ¡Eso es moreno! ¡Ey! ¡Llegó el baile del bó! ¡Mum, bum, bum, bum! Y como se ve el elbo, y como se ve el elbo, y como se ve el elbo, y como se ve el elbo Elbo, 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 elbo Todas las chicas por delante y para atrás, todos los hombres las manos vamos a alzar Porque no bailes de lo que se perderá, como el chiquito mirando se quedará Se quedará, se quedará, se quedará, se quedará Se va a favor Saludando a la gente bonita como no, el hermoso Tabasco Les saluda a su amigo de siempre, Amali, su ciclón Maicos, en realidad musical Directamente desde Palenque, Chiapas, para ustedes Saludando al amigo Nato Díaz Saludándose allá para el papá de los pollitos, DJ Chino Saludándose a la hormiga Pasando Mikey Tropical No podía faltar el ingeniero de audio de grabación Y como se ve el elbo, y como se ve elbo, 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 elbo Todas las chicas por delante y para atrás, todos los hombres las manos vamos a alzar Y que no bailes de lo que se perderá, como el chiquito mirando se quedará Se quedará, se quedará, se quedará, se quedará, se quedará, se quedará Ya nos vamos, cabrero Ya nos vamos, cabrero Bueno, vamos, cabrero Nos vamos hasta Tabasco Me prometí un besito y otro más que yo quisiera Me cruza que algún día tú serías para mí Me digas que sería todo lo que había soñado Pero tenés que casarme y eso yo te rebondí No le haces que el onque 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 Recomendamos a Chicote Me metí el onque No le haces que el onor Como si no sobraron la posada Que iba a haber vino y vacilón Y que le íbamos a duro la bailanda Por eso planché mi pantalón Y la de mi camisa colorada No le haces que el onque Afuera traerá rejuntada Como tan asalgo mi corazón Casi, casi, lléme con la madrugada Suspechoso se me rime el muchachón Que me dijo me pasan a la sala Yo lo vi principio muy raro Como tal les pareció no sonanda Más le quedaba aportadito el pantalón Y la peluca con un ritmo de bolada Que se apagaste con una trompada No, que si te acercas De verdad yo no te hago nada No, que no, que no Ya cayó la madrugada Si te llegó mamacita Pero no digas nada A favor Todo bien cuando quiero bailar Yo me voy a buscar en mi chamaca Y yo le digo vente vamos a bailar Vamos a estar en la tarta Que supe el negro no baila popular Esa noche quiero reventar Que caramba Vamos a ir, que caramba Vamos a ir, que caramba A darle duración, que caramba Oye, súbete a mi camión Vamos a ir Vamos a ir, vamos a ir Vamos a ir Un dos Un dos Tres Y que es un belbojo, compadre La, 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 la 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 Tiene ese ritmo que quema y no puedo soportarlo Algo me obliga a mover los pies Tiene esa música por dentro y no trate de evitarlo Sigue, sigue y ya veas que bien Súbala, súbala Te llevó un amal y un ciclo mágico El reventón musical Tiene toda la música por dentro y no trate de evitarlo Sigue, sigue y ya veas que bien Que el local en este ritmo a mí ya me está quemando No te me acerques que vamos tarde Vamos a San Madero Norte Saludando a la familia Allí en la luna Sigue, sigue y ya veas que bien Tiene el coche de un carro Otra siempre vieja al lado Quizás reforzó por fuera Pero por dentro arreglado Es un poco cargallón Pero ya pasa de los jueves Pero dice Federico Viejito pero se mueve Y se va, se va Es un poco cargallón Pero ya pasa de los jueves Pero dice Federico Viejito pero se mueve Y me voy Y me voy No, 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 no 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 No, no, no